Oye, ¿y sabes quién? También con muchísima alegría estuvieron llevando a cabo un concierto clásico maravilloso, pues es la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, que se presentó en la Sala Mester, en el Foro Boca, que es un escenario muy especial, Berén. Me encanta esto que vemos precisamente de Bárbara Piotropska, quien estuvo precisamente hace unos días en Aquí Estamos, Veracruz. Fíjate, Berén, que fueron más de 60 músicos en escena, esto bajo la dirección del maestro Jorge Mester, un concierto que realmente fue todo un éxito, y como bien lo mencionas, ahí está nuestra querida Bárbara Piotropska, quien fue la solista en esa noche, acompañada de su inseparable violonchelo, que tiene 300 años de fabricación. Ya te imaginarás la cantidad de historias, de momentos, de música que ha emitido ese instrumento musical, 300 años, y así como este instrumento, bueno, otros elementos de la filarmónica, también tienen instrumentos musicales con gran historia. Efectivamente, muchísimos instrumentos que podemos ver, y pues solistas como Bárbara Piotropska, que forman parte de la filarmónica de Boca, qué afortunados somos de poder tener, de contar con este talento en Veracruz, ¿no? Oye, y estuvimos también platicando con ella detrás de cámaras del concierto, otras bambalinas, que ella se tardó 35 años para poder presentar este concierto. 35 años. Desde que era estudiante, allí en su natal, Polonia, empezó como que a hacer una selección de canciones, a hacer adaptaciones y demás, hasta poder presentar este fin de semana en el Foro Boca, este concierto muy especial, que por ejemplo, o sea, muchos que no estamos tan involucrados en la música, vemos un concierto, pero no imaginamos el tiempo y los años que hay detrás de una presentación. No, hombre, más adelante precisamente estaremos aquí con una sección muy bonita que vamos a inaugurar, pero es que, Julio, ¿tú alguna vez has tomado alguna clase de algún instrumento de cuerda, ya sea guitarra, violín, cello? Sobre todo el violín y el violón, cello son instrumentos muy difíciles. Sí. De entrada, para sacarle un sonido, una nota, es muy difícil. Ahora imagínate lo perfecto que tienes que ser para poder hacer un concierto, como ella bien dice, después de 35 años lograrlo. O sea, lo que uno ve, no dimensionamos los años y horas de trabajo. Efectivamente, y bueno, ahí vemos que fue todo un éxito, una gran presentación.